Gracias Gerardo por recibirnos en el pabellón argentino, en esta Bienal de Arquitectura. Y te queríamos preguntar cómo se conecta este pabellón, esta muestra, con el tema central de cómo viviremos juntos. El tema de cómo viviremos juntos, yo creo que en definitiva lo que el pabellón hace es poner el acento en que justamente vivimos juntos. Esta idea de que creemos que vivimos en casas diferentes o en lugares diferentes y que al final nos damos cuenta que al final todos compartimos la misma casa. Y en este caso de la casa infinita busca recrear esta idea que esta casa inmensa, que no tiene principio, no tiene fin, pero que es el mundo. El mundo es la casa que nosotros habitamos y hay partes de esa casa que no conocemos, hay partes de esa casa que están mal atendidas, siempre visitamos las partes mejores de esa casa, pero bueno, como toda casa tiene subsuelo, tiene sótano, tiene habitaciones que no están tan bien iluminadas como otras, y el mundo es un poco eso. Entonces nosotros creemos que de alguna manera reconocer que compartimos esta casa infinita, que es el mundo, ha sido nuestra manera de sumarnos al requerimiento de Hashim Sarkis. Perfecto. Bueno, tú partes de la casa chorizo y luego nos llevas a través de un panorama de vivienda colectiva en Argentina a través de las décadas. Sí, también, siguiendo ese concepto y como es el pabellón Argentina, cómo hacer de ese concepto, llevarlo a que sea nuestro pabellón, y a partir de eso tomamos una casa genérica, popular argentina, que es muy popular, bueno, la casa chorizo, que es una casa que también conceptualmente es infinita, porque tiene siempre la misma habitación que se repite, es decir, las habitaciones que son regulares, de 4x4, no están diseñadas de acuerdo a la función, es decir, no hay cocina, comedor, estar, dormitorio, siempre la misma habitación que uno la habita como uno quiere. A partir de esa casa es donde nosotros hemos tomado ese módulo, lo hemos repetido, lo hemos trabajado, lo hemos un poco editado de alguna manera, y hemos llegado a reconstruir, si se quiere, esta casa, que es obviamente una, no es literal, es una analogía de la casa argentina. Incluso para ir cargando a todo el pabellón de la cuestión argentina, y vincularlo con nuestra cultura y con nuestra historia, el pabellón, como ven, tiene este color rosa, que es muy conocido en Argentina, de hecho la casa de gobierno se llama Casa Rosada, y es una técnica que se usaba antiguamente para conseguir este color, con la sangre de los animales y la cal, mezclando esas dos cosas se lograba este color. Y después, una última decisión del proyecto es la curaduría de los proyectos que acá se muestran, que hemos elegido también vivienda colectiva, como una idea de, bueno, cómo viviremos juntos en casas colectivas, acá no hay vivienda privada o vivienda individual, hubo otro tipo de proyectos o proyectos públicos, como pueden ser escuelas, hospitales, bibliotecas, y hemos elegido vivienda colectiva para justamente apuntar y hacer un recorte de arquitectura. Y esos proyectos de vivienda colectiva los hemos expuestos, y como era la casa, hemos pensado que hemos, entre comillas, también amueblado esta casa con camas y mesas, y en esas camas y mesas, en estas sábanas y en estos manteles, hemos expuesto estos proyectos que a su vez también están llevados al infinito. Hemos tomado una parte del proyecto y lo hemos repetido hasta el infinito, siempre tratando de borrar esta idea de que algo tiene un comienzo y que algo tiene un fin. Y, bueno, esta repetición en muchos proyectos de vivienda es su esencia, es la repetición de un módulo, es bastante expresivo. Exactamente, el edificio de vivienda tiene esta idea de tomar un tema y repetirlo, porque son muchos baños, son muchas cocinas, son muchos dormitorios, muchas ventanas. El tema de la vivienda colectiva tiene esto de repetir cosas, claro. Bueno, tú conoces muy bien la arquitectura argentina, pero en este momento tuviste que armar, hacer esta curatoría y mirar décadas de arquitectura colectiva. ¿Hubo algo nuevo que te apareció? Mirá, nosotros en la curaduría esta tiene tres momentos. Tiene unos proyectos que son utópicos, que son proyectos que no se han construido, que son de los años 40, años 50, que creemos que tienen una importancia en el desarrollo de la vivienda colectiva argentina. Hay unos proyectos de Amancio Williams, de Admiro Acosta. Después hemos tomado una muy buena época de los años 60, de los años 70, que nosotros hemos llamado los proyectos emblemáticos, que eran proyectos muy propositivos, muy propositivos en cuanto a tipologías, incluso a sistemas constructivos, a manera de encaje de estas piezas que se repiten, proyectos incluso formalmente muy atractivos. Y después tenemos el final que queríamos traer, que le llamamos el grupo de arquitectura contemporánea, que es lo que se está haciendo hoy día en Argentina. Y en esto que se está haciendo hoy día en Argentina, hay proyectos como de los planes Procrear, que son planes de gobierno, y también proyectos más pequeños de iniciativa privada, que se hace mucho también en Argentina. Y ahí sí intentamos traer proyectos que están en el sur, en la parte de la Patagonia de Argentina, haciendo todo un viaje hasta el norte, a la parte de Salta, Jujuy, y dar un panorama total del país, no solo de los proyectos, sino de diferentes maneras constructivas, materiales que se usan en Argentina, mucho hormigón, ladrillo, técnicas locales. Y bueno, una manera, como dije al principio, de traer un poco la cultura de nuestro lugar. Perfecto. ¿Y con qué te gustaría que quienes visiten este pabellón se vayan, que se lleven? No lo sé qué me gustaría, pero a mí personalmente, el proyecto me ha sorprendido para bien. Yo pensé que el proyecto iba a ser un poco más, no tan consistente, creo consistente en el sentido de, me interesa la cuestión espacial de la arquitectura. Y este es un proyecto que más que un objeto, construye espacio. Y construye un espacio dentro de otro espacio, dentro de un espacio que también está hecho con ladrillos, que también es la repetición de un módulo, de un ladrillo que se repite y construye. Entonces, el proyecto no es solo lo que hemos hecho nosotros, sino también lo que el proyecto construye con lo que está existente. Porque después empieza un diálogo con las ventanas existentes, sin ser el proyecto mimético de nada, creo que establece un vínculo, y que en definitiva, todo está conectado, en el mundo está todo conectado, y eso es lo que yo creo cuando también hacemos arquitectura, cómo conectamos lugares, con técnicas, con gente, con programas, con presupuestos, con ciudades, con leyes, todo ese compendio de cosas es con el cual nosotros trabajamos. Muchas gracias. Gracias por la visita.